Muy bien, vamos a continuar en nuestra correspondiente emisión de Agenda Regional. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia en nuestros estudios del doctor Armando Jesús Guayazzi Montes, director distrital de la Defensa Pública de Moquegua. Hay importantes actividades, por cierto, que se van a desarrollar dentro de ellas, que se tiene ya programado una mega campaña dirigida especialmente a la opinión pública para difundir sobre los derechos que se tienen especialmente a nivel de los pobladores y también evidentemente para poder ir conociendo cómo se está desarrollando todo este proceso específicamente en lo que corresponde al registro de víctimas de esterilizaciones forzadas que se llevó a cabo justamente en el ex gobierno del expresidente Alberto Fujimori Fujimori. Bueno, sobre estos temas vamos a conversar justamente con el doctor Armando Jesús Guayazzi para que nos dé a conocer esta importante información y evidentemente sobre también el tema de esta mega campaña que se va a desarrollar a nivel de la región Moquegua, cuándo se va a llevar a cabo y evidentemente cuáles son los servicios que se van a dar en este caso por parte de la Defensa Pública de Moquegua, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Jaime. Buenas noches a todos los televidentes. Si me permites un breve paréntesis. Sí, sí, doctor. A veces se confunde a la Defensa Pública con el Ministerio Público y a veces con el Poder Judicial y a veces con la Defensoría del Pueblo. La Defensa Pública pertenece al Ministerio de Justicia, no pertenece al Poder Judicial ni al Ministerio Público ni a la Defensoría del Pueblo. El Poder Judicial es donde están los jueces, el Ministerio Público es donde están los fiscales que investigan los delitos y faltas y a nosotros como Defensa Pública nos corresponde defender a las personas. Ese es nuestro trabajo. Para tal efecto nosotros contamos con abogados penales, abogados de víctimas, abogados de familia, que tenemos por finalidad acercar la justicia a las personas de menos recursos económicos. Y en ese trabajo estamos, Jaime, para esta semana, para el día viernes 10 de febrero, tenemos programado a nivel nacional una media campaña que se denomina Respetamos tus derechos y los defendemos. Justicia intercultural. Así la han denominado en Lima. Esta es una campaña que se va a realizar en todas las regiones y departamentos del Perú y tiene por finalidad dar a conocer los derechos que tienen las personas. Pero no todos los derechos, porque los derechos que nosotros tenemos son muy amplios, sino determinados derechos como, por ejemplo, el derecho a la defensa. Y de esto vamos a hablar un poquito esta noche. El derecho a la defensa implica que una persona que es denunciada, que está investigada o que está acusada por un delito, desde el inicio de la investigación, tiene derecho a una defensa. No se le puede privar de ese derecho. Nosotros podemos estar denunciados por cualquier delito o falta y eso no implica que no debamos contar con un abogado particular o en este caso de la defensa pública. Entonces la defensa pública garantiza que esta persona, que es denunciada, procesada o investigada, pueda contar desde el inicio de las investigaciones con un abogado defensor público, si es que no tiene los suficientes recursos para contratar a un abogado particular. El otro tema que tiene que ver con los derechos que estamos, digamos, dando más relevancia, es la que tiene relación con el debido proceso. Este debido proceso es una institución jurídica, un poco compleja de explicarla, pero vamos a tratar de llevar un poco al plano más simple. El debido proceso implica, en principio, el derecho que tiene toda persona de contar con un abogado, con un juez que va a resolver su caso, independiente, que no esté sometida a fuerzas, que no tenga algún interés en el proceso, un juez natural que esté designado para tal caso, un juez que cuando resuelva el caso, cuando resuelve el problema, el litigio que ha sido sometido a su conocimiento, lo haga motivando las resoluciones judiciales. Nadie podría salir y decir, a mí me parece que te voy a sentenciar a tantos años, porque me parece. Tiene que dar una motivación, una fundamentación plausible, de tal manera que esa fundamentación la puede entender la persona que ha sido sentenciada y finalmente lo puede entender el público en general, la comunidad en general. Finalmente, el otro tema que tiene que ver también y que estamos promocionando en esta oportunidad es el referido al tema que tienen las personas a la identidad étnica y cultural. Más o menos con qué está relacionado con esto, Jaime. Mire usted, supongamos que una persona venga de alguna comunidad de la selva, o de la zona alta, y que no sepa, digamos, comunicarse en el idioma español, sino que el idioma que domine es el de la comunidad con que viene. Entonces, esta persona tiene derecho a que el Estado le ponga un traductor y pueda hablar en su idioma ante las autoridades. El otro tema relacionado con los derechos que tienen, que está relacionado con la identidad étnica y cultural es el referido, el derecho a resolver sus conflictos. Las comunidades campesinas y las comunidades nativas de la selva, estas personas, ustedes se acordarán, de repente, en las comunidades de la parte del norte, de la vallega, que existen las famosas rondas campesinas, que tienen una forma sui generis de hacer justicia, al que le encuentran haciendo algún acto indebido, lo castigan. Entonces, esa forma de justicia también está permitida y es un derecho que tienen las personas por la identidad étnica y cultural. Pero estos castigos que tienen, estas rondas campesinas que ven el tema de la justicia, tiene que adecuarse siempre a lo establecido en la Constitución. O sea, no puede irse encima de la Constitución. Bueno, esos son básicamente los derechos que vamos a promocionar en esta medida de campaña. Y para tal efecto, para este día viernes 10 de febrero, hemos invitado al Poder Judicial y agradecemos de antemano la colaboración que nos está prestando. El Poder Judicial va a poner una mesa de partes en el lugar donde se va a realizar la medida de campaña, de tal manera que las demandas que hagan a las abogadas de familia del Ministerio de Justicia vayan y poder ser presentadas en la misma mesa de partes que va a poner el Poder Judicial en la Plaza de Armas. Va a estar el Ministerio Público que nos va a informar a donde se pueden, de hecho, interponer denuncias, ¿no es cierto?, directamente, pero también las denuncias que puedan hacer las abogadas de víctimas del Ministerio de Justicia. Va a estar la de MUNA, va a estar registros públicos, va a estar la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo, que van a absorber consultas de la más diversa índole, de tal manera que comuniquen y den a conocer cuáles son las funciones que realizan ellos como institución y, finalmente, qué derechos se les pueden hacer respetar ante las autoridades. También esta mega campaña tiene por finalidad poner en conocimiento a la comunidad de que existe, mire usted, cómo el trabajo que está haciendo el Ministerio de Justicia, cómo hace una persona que no tiene, en el lugar donde vive, no tiene acceso, digamos, a un defensor público, no tiene acceso a un abogado. Entonces, se ha creado para tal efecto la línea gratuita, la 0800 15259. Esta línea se puede utilizar desde un teléfono fijo, desde un teléfono móvil, de tal manera que esta llamada es gratuita. Entonces, cuando una persona no pueda comunicarse o no tenga acceso directo a un defensor que está aquí en la ciudad, o en un lugar donde no encuentre una oficina de la defensa pública, se puede comunicar gratuitamente este número al 0800 15259. Entonces, ahí va a poder encontrar asesoría legal totalmente gratuita y finalmente esta persona le indicará cuál es el lugar más cercano donde esta persona puede acercarse para absorber sus consultas. De igual forma, este mismo número, el 0800 15259, tiene por finalidad también para que las personas puedan presentar sus quejas y de repente denunciar actos de corrupción en los que estarían incurriendo los que trabajamos en el Ministerio de Justicia. Finalmente, tiene por finalidad esta mega campaña que estamos realizando que las personas de bajos recursos económicos que estén en condición de vulnerabilidad, que estén en una situación de extrema pobreza, puedan acceder a la justicia. Esto es básicamente, Jaime, lo que estamos buscando con esta campaña que se está realizando a nivel nacional y cuya base va a ser la ciudad de Ucayalle. Ahí va a estar el centro de atención y finalmente nosotros vamos a hacer un efecto de protección. Queremos también que la comunidad sepa que ese día van a estar los abogados de la defensa pública teniendo consultas totalmente gratuitas en materia penal, en materia civil, familia, las personas que quieren hacer una demanda de alimentos contra los padres de repente irresponsables, se pueden acercar ese día a la plaza de armas donde vamos a estar y presentar sus demandas que van a ser recibidas por el Poder Judicial. Asimismo, van a estar las abogadas de víctimas, denuncias de personas que también van a estar atendiéndose y elaborándose en ese mismo acto. Entonces, este trabajo es un trabajo que lo está haciendo el Ministerio de Justicia en Lima que se va a llevar a cabo simultáneamente tanto en la ciudad de Hilo, ya tenemos una oficina de coordinación en Omate y lo más cercano lo que está buscando, la justicia intercultural también en Ichuña donde hay un abogado que va a llevar a cabo todo ese trabajo que estamos haciendo. No es una repetición del trabajo que estamos haciendo a nivel nacional. Eso sería, Jaime, respecto a la mega campaña que vamos a realizar este día 10 de febrero y para lo cual indicamos reiteradamente a la población de Moquegua para que se pueda constituir para poder atender sus consultas. Perfecto. Doctor, en esta mega campaña que se va a desarrollar ¿qué cantidad de profesionales en el aspecto legal estarán brindando esta orientación y de alguna forma también dando la información necesaria y requerida a los ciudadanos aquí en Moquegua? Sí, nosotros contamos con seis abogados en materia penal que van a estar los seis ahí atendiendo consultas en materia penal. Tenemos dos abogadas de familia que tienen por finalidad atender consultas y elaborar demandas de pensión de alimentos, de tenencia, de régimen de visitas. También vamos a tener la presencia de una abogada de víctimas que va a atender casos de las personas que han sido agraviadas por un delito. Antes no había, este servicio es un poco novedoso. nosotros en la defensa pública contamos con una abogada de víctimas que atiende precisamente estos casos. Tenemos una buena, una alta demanda de este servicio precisamente porque antes a la víctima de un delito se la dejaba de lado. Entonces el Ministerio de Justicia pensando un poco en ese tema ha dispuesto que también el Ministerio de Justicia cuente con abogados de víctimas de tal manera que estas personas los agraviados de un delito no se encuentren en un estado de indefensión. También vamos a contar con asesoría en conciliación porque en muchos casos nosotros contamos en la defensa pública con un conciliador entonces el conciliador a veces puede resolver un caso dialogando con las personas. Antes de recurrir al Poder Judicial mejor ve si puede solucionar de una forma mucho más pacífica ante un conciliador judicial extrajudicial que pertenece al Ministerio de Justicia. Entonces también va a haber consultas en materia de conciliación por parte de un conciliador pero también las instituciones el Poder Judicial tiene abogados que van a estar orientando a las personas de cómo pueden hacer en ese tema en el Poder Judicial. En el Ministerio Público normalmente no van a ir a un despacho o van a enviar algunos abogados que van a orientar a la población de cómo pueden realizar sus denuncias qué participación pueden tener en el proceso etcétera. Igual con la de MUNA que va a orientar a las personas respecto de su ámbito y así todas las instituciones que se han comprometido a asistir y informar de los derechos que tienen las personas que tenemos nosotros como ciudadanos. Perfecto. Bueno, esto lógicamente también va a servir para que la población y aquellos ciudadanos sepan cuáles son realmente sus derechos y evidentemente a través de la defensa pública de Moquegua de el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos puedan tener la posibilidad de estar debidamente capacitados y orientados ante cualquier situación de carácter legal que tengan. Ahora, hay un trabajo que doctor se ha venido desarrollando específicamente en tema en lo que corresponde al registro de víctimas de esterilizaciones forzadas. ¿Qué avance se tiene en referencia a ello doctor? Sí, mire, ya estamos más o menos aproximadamente desde el 13 de diciembre casi ya dos meses de trabajo ha sido un trabajo un poco arduo el que hemos realizado porque ha implicado que viajemos a algunos lugares un poco distantes de acá de Moquegua a la fecha Jaime se tienen registradas 44 personas víctimas de esterilizaciones forzadas. Este trabajo va a continuar en la medida de que todavía existen muchas personas que de repente por diversos motivos no se han podido acercar a las oficinas de la defensa pública para poder inscribirse en este registro de esterilizaciones forzadas. Es decir las personas que durante el periodo de 1995 y el año 2001 hayan sido sometidas a este tipo de procedimientos es decir ligadura de trompa de falopios en el caso de las mujeres y la vasectomía en el caso de hombres sin su consentimiento o hayan sido forzadas a tomar una decisión que libremente no lo hubieran aceptado pueden acercarse aún a la defensa pública para que puedan registrarse en este registro de esterilizaciones forzadas. Este registro tiene una fecha de inicio que ha sido el 13 de diciembre pero no tenemos una fecha de fin nosotros vamos a continuar tal vez todo el año es cierto la influencia de personas es dos a veces una por día pero están viniendo y se están inscribiendo en este registro nosotros vamos a continuar con el apoyo de los medios de comunicación como es el de usted para poder seguir llevando adelante ese trabajo un poco delicado porque a muchas personas casi no les gusta hablar de estos temas prefieren quedar mejor en el silencio pero sin embargo a veces esto es contraproducente porque si estos hechos no se dan a conocer no se sabe realmente cuántas han sido las personas que han sido sometidas a esterilizaciones tal vez estos hechos se vuelvan a repetir nuevamente esto tiene por finalidad finalmente que no se vuelva a repetir esta historia porque son graves afectaciones a la libertad de la persona a su integridad física y que no se debe tolerar y permitir que se vuelva a repetir más adelante perfecto ¿en qué avance se tiene en todo caso doctor o el procedimiento ahora que va a conllevar el avance que se está desarrollando justamente en este registro de víctimas de esterilizaciones forzadas una vez que se tenga ya el registro completo entendemos a nivel de toda la región Moquegua como también en otras regiones lo van a hacer ¿cuál sería el siguiente paso? ¿qué es lo que de acuerdo al procedimiento se debe desarrollar? claro ya estamos entrando el 13 de febrero se van a cumplir los 40 días que otorga la ley para que el ministerio de salud pueda remitir la información que nosotros hemos solicitado y a partir de ese momento el defensor de víctimas que es el abogado que se va a encargar de defender a estas personas va a evaluar la posibilidad de repente va de forma directa a denunciar a las personas involucradas en estos hechos luego que se haga esto finalmente se entralará un proceso penal contra estas personas y posteriormente si es que corresponde esto está ya también un tema legal ver si corresponde o no el tema de indemnizaciones para estas personas porque finalmente usted sabe que yo puedo denunciar un hecho pero no basta que yo denuncie tiene que haber medios de prueba que acrediten que efectivamente estas esterilizaciones han sido forzadas entonces respecto a eso se está pidiendo documentación se nos ha enviado alguna documentación por parte del Ministerio de Salud la abogada en materia de víctimas está evaluando ya la posibilidad de denunciar o ver la forma legal para salir de este tema entonces hasta ahora hemos tenido la colaboración del Ministerio de Salud a pesar de que esté un poco involucrada en estos temas se nos ha podemos decir aportado con el apoyo de médicos que son los que están encargando de realizar una revisión física a las personas que hayan podido ser afectadas es decir los médicos revisan a las personas si es que tienen algunos signos algunos rastros de la intervención quirúrgica y con ese documento más la documentación que nos remite el Ministerio de Salud ya podemos evaluar la posibilidad de que es lo que legalmente podemos hacer luego de esto también a partir del 13 de febrero ya se va a elaborar una lista oficial de las personas que forman parte de este registro de esterilizaciones forzadas es decir y esto va a dar algunos derechos y estas personas van a recibir el soporte psicológico por parte del Centro de Emergencia Mujer y quienes también van a ver el tema de trámite del Seguro Integral de Salud para estas personas así como el tema de apoyo y terapia psicológica para las personas que hayan podido ser afectadas y finalmente también ya se les va a designar definitivamente un abogado para que pueda ver la parte legal respecto de este caso bueno que nos parece importante también porque de alguna forma esto va a permitir de que en su momento se puedan tomar decisiones que finalmente puedan de alguna forma también tratar de cumplir con aquellas víctimas de esterilizaciones forzadas que se dieron en el régimen o en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori Fujimori doctor entendemos que hay una serie también de campañas que o de acciones que se van a desarrollar a través de la defensa pública de Moquegua que proyecciones se tiene para lo que significa este año si nosotros vamos a continuar nuestro trabajo pero no solamente no estamos limitando al trabajo de defensa que es nuestra principal tarea como abogados del Ministerio de Justicia sino también estamos empeñados en que ese es nuestro trabajo acercar la justicia al mayor número de personas principalmente a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad a las personas que no cuentan con recursos económicos ese es nuestro objetivo y en ese objetivo también así como se va a realizar esta mega campaña a nivel nacional el día de viernes también tenemos otras mega campañas por ejemplo las que se van a desarrollar también en abril alto al bullying y al pandillaje que es un tema también importante alto al bullying y al pandillaje el otro tema es también otra mega campaña que se va a realizar en Trujillo en el mes de junio que tiene que ver con el tema de la justicia juvenil restaurativa y de repente me permite hacer un pequeño tío por favor es importante doctor mire usted el otro está de moda el tema de la violencia contra la mujer principalmente los que ejercen violencia son los varones pero un hecho que ya tiene comprobación científica estadística es que estas personas que golpean que maltrata son personas que han sufrido maltrato en su niñez y ese es un hecho muy importante porque el ataque para frenar la violencia contra la mujer no me parece que no debe dirigirse aumentando las penas sino ir a la raíz al fondo del asunto si la raíz está en el maltrato que han sufrido estos niños y ahora adultos que ahora son agresores de mujeres se debería ir a atacar ahí se debería buscar trabajo psicológico en los colegios etcétera para frenar desde un origen y porque finalmente se ataca ya el cáncer es un poco muy difícil que se pueda lograr algo y con eso tiene que ver esta campaña media nacional que tiene que ver con justicia juvenil restaurativa finalmente también hay una lucha frontal que está haciendo el ministerio de justicia contra la trata de personas estamos tratando de que usualmente las personas que son sometidas a trata de personas es decir traídas de un lugar distante para ser sometidas a la prostitución o a tratos sexuales también es un trabajo que tiene bien claro el ministerio de justicia y para eso estamos haciendo campañas de difusión masivas para que hay muchas personas que están sometidas y de repente no saben que están siendo sometidas a trata de personas se pueda frenar esto finalmente en el mes de noviembre también va a haber una campaña del estado al servicio del pueblo que también tiene por finalidad de acercar la justicia a toda la población en general a nivel nacional perfecto bueno evidentemente hay un trabajo y un compromiso especialmente por parte de la defensa pública de Muquegua y lógicamente también en el desarrollo de esta actividad que se va a desarrollar reitero usted la fecha por favor doctor de este mega operativo que se va a llevar a cabo y también en el caso de aquellas víctimas de esterilizaciones forzadas donde pueden recabar la información o donde pueden de alguna forma tener información en el caso de que ellas sean estas personas sean afectadas por una esterilización forzada ¿cuál es el procedimiento que tienen que seguir doctor? si para el caso de esterilizaciones forzadas lo único que estas personas tienen que hacer es acercarse a las instalaciones de la defensa pública en el caso de que no supieran leer pueden ir acompañadas de un testigo porque finalmente tienen que dejar su huella digital en un formato que van a firmar no hay que saber más nada el abogado de víctimas se va a encargar de encaminar todo el procedimiento contamos con el apoyo también del centro de emergencia mujer para este tipo de casos entonces no hay mucho más que hacer solo llevar su DNI acercarse a las dofinas de la silencia pública y se le va a dar toda la orientación necesaria para que pueda ser atendida respecto a nuestra mega campaña y que es lo que hemos venido un poco a promocionar esta mega campaña se va a llevar a cabo en la plaza de armas de Moquegua el día viernes 10 de febrero de 8 a 3 de la tarde donde vamos a estar gustosamente atendiendo a todas las personas que nos necesitan recordemos también que este año se ha declarado el año del buen servicio al ciudadano del buen trato al ciudadano y ese también es parte de nuestro objetivo ojalá nuestra campaña nos dé los frutos que esperamos ojalá que podamos difundir a la mayor cantidad de personas estos derechos que está promocionando el Ministerio de Justicia entonces los invitamos a todos los ciudadanos de Moquegua para que puedan asistir este día el día viernes 10 de febrero a la plaza de armas donde vamos a estar atendiendonos gustosamente la dirección de la defensa pública está ubicada en urbanización el gramadal B2 en Santa Fortunata en la prolongación de la calle Venezuela donde antes quedaba el Ministerio Público hay un edificio de cuatro pisos ahí los vamos a estar atendiendo gustosamente perfecto doctor bueno algún teléfono doctor para que se puedan comunicar bueno no le hemos traído el teléfono ahora pero las instalaciones de la defensa pública están abiertas de ininterrumpidamente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde no cerramos nuestras oficinas tampoco se quedan personas afuera esperando nosotros tenemos ahí este un asiento para que las personas puedan esperar hasta que vengan los abogados del horario de almuerzo muchas gracias Jaime gracias al canal por darnos la cobertura y el tiempo necesario para poder dirigirnos a la población de Moquegua y comunicarles cuáles son nuestros objetivos que nosotros tenemos y qué es lo que buscamos en nuestros trabajos como Ministerio de Justicia muy bien perfecto muchísimas gracias por la presencia del doctor Armando Jesús Guayasi director distrital de la defensa pública de Moquegua bueno y esta actividad esta mega campaña que se va a desarrollar evidentemente conlleva también para que haya una mayor participación del público a nivel de la región Moquegua muchísimas gracias doctor estaremos en contacto y en comunicación también para conocer los avances sobre este registro de víctimas de esterilizaciones forzadas que se está desarrollando a través de la defensa pública de Moquegua muchas gracias muy bien muchísimas gracias de esta manera estamos poniendo punto final a nuestra correspondiente emisión del día de hoy muchísimas gracias por su atención prestada y como siempre estamos retornando en nuestras próximas emisiones permiso